La policía de hidrocarburos y sus miembros en esta zona del Magdalena Medio han llevado ayudas a una ciudadana que vio afectada de forma grave la infraestructura de su vivienda, afectación que se dio por la intensidad de las lluvias que provocaron deslizamientos de tierra en el lugar. A raíz de las fuertes lluvias que se han presentado, pues aquí la señora Margen lo perdió prácticamente todo, porque una luz de tierra se le vino por la parte de atrás del patio, le tumbó la pared y se le metió toda la tierra y el lodo a la casa y por lo tanto no ha podido vivir ahí. Los recursos para estas ayudas fueron obtenidos por el esfuerzo de los policías y también de la solidaridad del sector privado. La idea de la policía de hidrocarburos, con el apoyo de las comunidades que nos brindan a nosotros, para nosotros brindarles a las demás comunidades, como la ayuda que le traemos hoy a la señora Margen, que muy amable se la enviaron para que ella pueda levantar su pared y pueda retornar a su casa nuevamente. Esa es la idea de la policía de hidrocarburos, siempre ayudar a la comunidad. Los que quieran apoyar esa causa, pues el número mío es 312-329-0174, y ahí cualquier tipo de ayuda, si tienen ladrillos, cementos, varillas, alimentos no perecederos, mano de obra, con todo el amor se le va a recibir. A la decida se ha mostrado la beneficiaria de esta ayuda, que ve ahora cómo podrá recuperar su techo, afectada por la fuerza de la naturaleza. Quiero agradecer también a la policía de hidrocarburos, al patrullero Fran, a la ingeniera Laura Fonseca, al señor Gregorio Barreto, al señor Reinaldo Becerra, a la señora Mónica Monterretería. La policía de hidrocarburos se ha caracterizado por cumplir con garantizar la seguridad de la infraestructura petrolera en esta zona del país, pero también llevando ayudas alimenticias como tamaladas y refrigerios a los pobladores más necesitados, especialmente en tiempos de pandemia.